La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras hace un llamado a las organizaciones sociales para que participen en la integración de las 22 juntas de crédito local que tiene el Banco Popular y de Desarrollo Comunal en todo el país. Dichas instancias trabajan con una sola sucursal bancaria en particular, les brindan recomendaciones para el otorgamiento de créditos impulsando alianzas estratégicas e incidiendo en la promoción de productos y servicios financieros ofrecidos por la institución. La Junta de Crédito Local del Banco Popular y de Desarrollo Comunal desempeñan un papel clave en las regiones al impulsar iniciativas económicas y sociales que contribuyen con el bienestar de las personas habitantes. Estos espacios fungen también como agentes articuladores de los territorios, generando una relación permanente con los actores locales y las organizaciones sociales, manifestó Fernando Fayt, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. Cada junta está compuesta por tres personas, que son elegidas de las ternas que presentan las organizaciones sociales. Un integrante debe pertenecer al sector comunal y otros dos deben formar parte de cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, grupos de personas artesanas, colegios profesionales, trabajadores independientes o magisterio nacional. Deben ser costarricenses, mayores de edad y no pueden estar ligados por parentesco con ningún funcionario o director del banco. Tampoco deben poseer deudas morosas con ninguna institución bancaria ni estar inhabilitados para ejercer cargos públicos. Las organizaciones sociales interesadas en proponer candidatos para integrar una junta de crédito local deben presentar las ternas y sus atestados a más tardar el 11 de febrero en cualquier oficina del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Aquí en Pérez Celedón hay dos sucursales.